El día de ayer, recordemos que la semana pasada, denunciaron un grupo de Melonitas, denunciaron a través de su abogado, denunciaron que la gobernación pretendía, o ya habría atropellado su territorio, su zona, su colonia, con el pretexto de colocar iluminación, servicio básico en la colonia misma. Situación que para ellos no les interesa para nada. La gobernación se hizo presente, la gobernación inspeccionó la colonia Melonita, donde pretenden colocar tendido eléctrico. La gobernación inspeccionó la colonia Melonita, donde pretenden instalar, colocar tendido eléctrico. Y seguramente después de esta inspección, y después de conocer la versión de todos los vivientes de esta comunidad, la gobernación va a tener que replantear, sacar los postes donde lo pusieron, donde el mes era adecuado, y colocarlo donde realmente corresponde para beneficiar a quienes en realidad lo necesitan, a los comunarios que viven muy cerca de la colonia. Veamos por favor, este es el trabajo que hizo nuestro periodista Elena Miranda el día de ayer en el mismo lugar de los hechos. Ciudadanos Melonita de la colonia Santa Rosa denuncian que han violado su derecho y costumbre, vendiendo una condición eléctrica, cruzando la colonia para beneficiar a una sola persona. Han violado, han puesto la luz sin permiso de los menonos, los menonos no quieren que hagan aquí luz, no quieren, y ellos decían que iban a hacer por una luz, tensión alta, y después ya hacen otra cosa, ya hacen la tensión baja también y sin permiso de la colonia. El objetivo de esta reunión es buscar una solución. Si hayamos venido acá es porque no queremos imponer nada, ni queremos faltar el respeto a nadie ni a ninguna religión. ¿Qué es el que se llama usted? Gerardo Jard. ¿Qué es el que se llama usted? Gerardo Jard. ¿Usted no está en la firma de esas 33 personas que dicen que sí quieren? No, no. Yo no quiero. ¿No quiere? No. ¿Qué es el que se llama usted? Profe, usted quiere energía, ¿no? ¿Quiere energía eléctrica? No. ¿Luz? No. ¿Quién es usted? ¿Cuántas familias quieren de acá? Cuatro familias. No hay una sola propiedad. Pero él ya lo enotó a abrir. No hay una sola propiedad, señor. No hay una sola propiedad que los sustenten en el corriente, que los sacan. ¿La mayoría de ustedes no lo quieren? No, un 90% que no lo quieren. Hay unos cuantos negros que lo quieren. La verdad que nosotros como gobernación el objetivo es dar luz, es dar esperanza, es traer desarrollo, ¿no? Y nunca habíamos tenido estos problemas. Entonces, es por eso que, como secretario de Energía, me ha personado casa por casa. Porque también hay denuncias que han... Nosotros no hemos construido esto porque se nos ocurrió, o porque hay un beneficiario particular. Hay listas, hay firmas. Pero también decían que no eran los que realmente vivían o realmente no eran los dueños los que firmaron esas listas. Entonces, ante esa denuncia de que puede haber falsificación o solicitudes que no son correctas, hemos venido a ver y preguntarle, en realidad, a cada uno si quiere o no quiere luz. También hemos visto que no solo existe una estancia al final, también hay solo cerca de 5 estancias productivas que también la necesitan. Y hemos venido sobre el otro tema del camino de que también se explica en la denuncia que hay un camino particular y también un camino vecinal que no habría problema, pero también hay una línea particular que necesitamos una transferencia para darle luz. Entonces, el objetivo es poder darle a los que piden, vamos a hacer todos los esfuerzos. El gobernador ya está al tanto y es por eso que hemos venido con toda la secretaría, con el director fiscal y la abogada, para ver, no perjudicar ni entorpecer la cultura, ni faltar el respeto a la cultura que tienen los menonistas, pero tampoco perjudicar a los que quieren, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. También hemos hablado sobre el tema de la línea existente. Los dueños también están de acuerdo en que se pueda modificar y traspasar porque nosotros no podemos invertir en una línea privada por norma. Entonces, todo eso lo estamos viendo personalmente y gracias a Dios veo que hay una luz de esperanza que podemos conciliar en los tres temas.